El día viernes hemos comenzado con estas actividades y como todos los 12 de mayo, hacer un poquito de un alto, un paréntesis, para homenajear a Florencia de Nightingale, la primera enfermera así que ha modernizado, vamos a decir, la enfermería. Así que bueno, como todos los años, hemos organizado una semana con capacitaciones, hay festejos, perdón, juegos recreativos, campeonatos, por supuesto el acto, que ya lo han informado las colegas, como es el programa. El día viernes 12, cada hospital hace acto en cada hospital, vamos a decir, y el día sábado 13, el encuentro provincial a nivel de todo el personal de enfermería, lo realizamos en Tilcara, va a partir de una delegación aproximadamente de 20 colegas que vamos a ir a participar de los actos, y luego hay una cena show ese mismo día. Entonces por eso es que los 12, estamos autorizados los hospitales este 12 de mayo, darles mis felicitaciones y agradecimiento de verdad a cada uno de los colegas que han elegido esta hermosa profesión de enfermería, que es brindar cuidado a las personas que más nos necesitan, y también hacer eso lo que es promoción y prevención también en lo que respecta a salud. Darles mi saludo a cada uno de ellos, no solamente a los colegas de La Quiaca, sino a los colegas de Abrapampi y de toda la Puna, ya que estamos cumpliendo esa función de supervisor regional región Puna. Entonces desearles lo mejor, por supuesto, a los estudiantes de enfermería del Instituto Miriam Gloss también, darles mi saludo, que sigan adelante con la carrera, esta hermosa profesión que han elegido, y a los familiares, por supuesto, siempre siendo extensivos, que son los soportes vitales, yo creo, de cada uno de nosotros, que nos hacen el aguante en nuestras casas para poder nosotros cumplir con nuestras funciones. Gracias. 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 Gracias.